Hemos tenido, ni bien entramos a más de la política y la crisis de ese entonces, luego del golpe de Estado, hemos tenido el fenómeno del yaco. Hemos podido verificar, in situ en territorio, que el norte del país no estaba preparada para enfrentar semejante situación. ¿Y por qué? Por el abandono, la desidia de sus autoridades anteriores. Pero no nos estamos quejando, estamos informando a la población peruana que asumimos inmediatamente. Hemos llegado con ayuda humanitaria, con maquinarias, con agua, medicinas, campañas médicas y demás, para poder atender a nuestras hermanas y hermanos del norte, que han sido afectados por este fenómeno natural. Pero también, como consecuencia de esa situación, hemos tenido el problema de dengue, donde han fallecido muchos compatriotas nuestros. Y en esa mirada, de poder afrontar de manera seria y firme frente a esas situaciones, hemos aperturado campañas médicas de vacunación y estamos atendiendo. Quizás no se pueda atender de la noche a la mañana todo lo que hay por atender, pero reitero, este gobierno, desde el minuto cero para adelante, día a día, estamos resolviendo las necesidades de nuestros compatriotas. Estamos comprometidos todos los peruanos en la reactivación económica. Es por eso que inmediatamente, a través del programa Punche Perú, hemos entrado a algunas regiones, a más de los presupuestos que tienen los gobiernos regionales, locales o los ministerios, Este Punche Perú ha sido un adicional para poder rápidamente inyectar dinero a la infraestructura del Estado. Y lo estamos haciendo de manera honesta y transparente.